Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Cada vez me convenzo más de lo inteligente que eres, Anita. Pasaré el fin de semana fuera de Miami. Es que conseguí un trabajo extra, pero solo será desde la madrugada del viernes hasta el domingo. Será solo por esta vez, pero nos reportará enormes beneficios económicos. ¿Y cómo haré en caso de que deba hablar contigo por alguna emergencia? Dejaré el celular encendido. Bien. Pues, vamos entonces a la cama, anda. No sé por qué algo me dice que debo aprovechar las horas que te quedan a mi lado antes del viernes. Los días transcurren lentamente. La madrugada del viernes llega para Ana Margarita con un inesperado toque de Juan Pablo Roque en uno de sus hombros. Ella despierta enseguida y al mirar a su marido lo ve de pie ante la cama, listo para partir. Ay, pero... ¿ya te vas? ¿Por qué no me despertaste para levantarme contigo y ayudarte a prepararlo todo? No, no quise molestarte. Además, sabes que no me gustan las despedidas, Anita. No, voy a levantarme y acompañarte hasta la puerta. No, 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 por favor, Anita. Quédate acostada aquí en la cama, anda. De veras te digo que no... Lo prefiero así. Dame un beso, anda. Sí, es extraño, mi amor. Hay algo dentro de ti que siempre me ha mantenido en asco. Siempre. Desde que te conocí. Él no le responde. Se inclina hacia adelante y va a acariciarle la cabeza. Pero ella busca sus labios y deposita en ellos un amoroso beso. Enseguida reacciona y retira su cabeza emocionada. Dios mío, Roque. Tus labios tiemblan. Y estás que arde, mi amor. No tendrás fiebre. No, 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 estoy bien. Espérame el domingo. Solo recuerda esto. Siempre seré tu guardaespaldas. Lo sé. Sé que siempre me has protegido de todas las cosas que puedan traerme algún problema. Al final entendí por qué me dejaste fuera de tu libro. Gracias, Anita. Gracias por entenderme. Adiós. Un último beso y Juan Pablo Roque gira y da varios pasos para salir del cuarto. Antes de llegar a la puerta se vuelve y ve cómo Anita se acuesta de lado vuelta hacia él mientras le hace un gesto de despedida con la mano y le sonríe. Él le responde y emprende la retirada. Al abrir la puerta de salida de la casa, siente como si un peso enorme le aplastara los hombros. Esto es muy triste. Esto es muy triste, pero muy necesario. La tranquilidad de millones de personas dependen de mí. La mañana del viernes 23 de febrero despierta a Ana Margarita con el fino rayo de luz que penetra a través del cristal de su ventana. Se sienta sobre la cama y se frota los ojos para hacer desaparecer la modorra propia del sueño. Hecho esto, se levanta, se calza las chancletas y piensa dirigirse al baño. Pero desiste de esto al ver la luz de la sala encendida aún. Va hasta allí. Roque dejó el cable de darle carga al celular arriba de la mesita de la sala. Se acerca a la mesita y toma el cable en sus manos. Mueve negativamente la cabeza. Esto es muy extraño. Un hombre tan metódico como Roque no hace esto. ¿No deja así el cable de darle carga a su celular? Decidida, va hacia el cuarto de nuevo. Una mueca de preocupación deforma sus rasgos. Se sienta en la cama y toma su celular que reposa sobre la mesita de noche. Ahora mismo voy a llamarlo. Me preocupa este olvido suyo. A medida que pasan los segundos, el rostro de Ana Margarita se transforma poco a poco en una mezcla de desconcierto e impotencia. La grabación que escucha cada vez que disca el número de su marido es siempre la misma. El teléfono está fuera de servicio. Fuera de servicio. Pero él me dijo que mantendría el teléfono encendido. Sin pensarlo, abre el closet y busca una ropa en él. Debo ir para el trabajo. Pero no me gusta nada esto. El cable dejado ahí, sobre la mesita de noche, no puede ser un olvido. Lo habrá dejado porque no piensa regresar. Ana Margarita pasa todo el día desde su centro de trabajo llamando al teléfono de Roque. Pero siempre recibe la misma respuesta. El móvil permanece fuera de servicio. Ya en la casa, al final del día, al abrir las gavetas y los armarios, hace un triste y sorprendente descubrimiento. Dios mío, Roque se fue. Se fue. Se lo ha llevado todo. Actuaron como Roque, Manuel Hernández, Anita, Miss Leni Sánchez, Musicalización, Jailer Cañizares, Grabaciones, Holguita Hidalgo, Efectos de estudio, Michelle de la Paz, Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Gracias. 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 Gracias.